Rosita, un ratón soñador. En un rincón de la ciudad, en una toca escondida, vivía una ratona, su vida casi olvidada. Su nombre era Rosita, soñadora sin par. Ansiaba aventuras y vida encantada en su mirar. Cansada de la rutina, decidió emprender. Buscar sus sueños, sin temor a caer. Con mochila a la espalda y mapa en mano, Rosita comenzó su viaje, hacia el anhelo temprano. Por campos verdes marchaba, paso a paso avanzando. Topó con un ratoncito, lágrimas derramando. ¿Qué te pasa, amiguito? ¿Por qué este llanto sin final? He perdido mi queso, no sé cómo encontrarlo, es fatal. Rosita, con firmeza, sin dudar un segundo, ayudó al pequeño a hallar su queso moribundo. Gracias, rata Rosita, eres tan gentil, sin duda es así. Siguió su camino con brillo en los ojos, sin confusión por aquí. Al atravesar el bosque, un dilema se planteó. Un puente oscilante, temor en su rostro brotó. Más con coraje y empeño, cruzó con pericia. Descubriendo que en los desafíos, la grandeza se inicia. Más adelante, un río agitado encontró. Sapos en aprietos, buscando el otro lado en su rincón. Por favor, rata Rosita, ayúdanos a pasar. Con un tronco de árbol, navegándolos hizo arribar. En su búsqueda, una montaña se elevó. Con frío y nieve, más su determinación no cedió. Una topo atrapada, en un hueco confundida. Rosita con ternura ayudó, su alma florecida. Enfrentó tormentas y lluvias sin parar. Más la valiente rata no se dejó llevar. En cada desafío, un amigo encontró. Aprendiendo que la vida es un regalo en su resplandor. Ya cansada, añorando, decidió regresar. Más al volver a casa, sorpresa al mirar. Sus sueños y deseos, en su hogar encontró. En su cálido refugio, donde la dicha brilló. Con amigos ratones, encontró el amor sincero. Y vio que la verdadera aventura estaba aquí, sin exagero. El hogar que buscaba desde el principio en su día. Era el amor y la amistad, la memoria más amada y bella todavía. Así, Rosita aprendió que el viaje es un tesoro. Más el hogar es donde haya el alma un reposo. Y aunque la vida desafíos ponga sin cesar. En el abrazo del hogar, siempre habrá amor, sin dudar. Fin.